El MASH SI Oh, que vieron hasta el lollito Oh, era el Sigma, bueno, sí ¿Qué pasó? Nada, que al tiro te mando la wea Nice Que se me creació el note y tuve que reiniciarlo Ya, Javier, invita, me invita, me invita Sí, sí, comprendo, todo tranquilo Yo nervioso Oye, Sigma Ese soy yo ¿Por qué te escucháis tan bien? Está del celu Estoy del celu y estoy con el celu pegado a la boca Por eso Dame una ASMR Pero el tema es que lo escucho No, lo escucho bajo a ustedes, no sé por qué ¿Puedo ser una princesa? Oh, la wea cara Oh, me compré las dos, no me importa Nadie dijo que la princesa era fácil ¿Te gusta el weón? ¿Qué? Nadie dijo que esa princesa era fácil Podría dar la vuelta a mi abajo Oh, wea ¿Qué está, wea? O Chaaa Ya, perdón Chó, recién entendí ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uh! Reiniciaron la weaita Para subir de nivel Uh, a ver Este juego de nuevo Me gusta, me gusta Pero este este ya aguarda Pero estamos todos listos Smash Oh, ahora estamos todos Oh, verdad Nos vemos cooperativamente El flash va cayendo arriba a mi Ya, te he ponido en el binario Oh, no, no quiere el scout Uy, esto es esto Me caí Yo también Puta la wea Me recoge bien solo No, no ¿No estás jugando? Si Puta la wea, deja de disfrutar esto Que es un nuevo minijuego Eh, ¿Puedo ir cerrando juntos, por favor? Puta concha grande Ya, bueno Ay, Smash está cayendo arriba Ay, hit parades No, sí, han cambiado cosas Incluso de los mapas viejos Yo pensé que ya... Eso ya era antiguo Me siento decepcionado Me siento decepcionado Joder, me había salido El nuevo minijuego Con razón el Among Us se comió este juego Oye, wean Dígame Hostel No, no tan bien, mi grupo no termina No Me decían si pusieron la wea ¿Termina tú? Si eres tan bueno No No, ¿Qué me dijiste? El tema de Ucribe es parecido al de Tales Oh Ese que era el mismo, pero no Es una de las tiradas Oh, nunca estuvo acá Y yo voy a tu grupo Ay, que no terminaban Que se pueden buscar cosas que no vamos a usar Yo no los comprendo ese Ay, estoy mal, estoy mal Estoy mal, estoy mal Oh, la bola, Gran Man Oh Mira concha grande de tu pareja La Gran Manacamon Buendo pasa ahí Oh, la bola me ha empujado Ay, me empujaron Oh, debo dejar de trolearla La buena estoy muy mal Oye, hay que jugar con el parque Entre... No Por favor, no No Esto es un juego muy fuerte Tengo que bajarle el columna Ah, cuntito marica Se cagoneo, bueno No se puede ahora ¿Quién es? Nooo Smash, llega por favor Bueno ¿Y ustedes? Si Ya que hay Sigma, ahora si te escucho bien Gat No, no, de hecho era para los otros Ok Ah Pero... Yo también están Yo quiero crear el Nora Uh Ahora vibran antes de... Desaparecer ¿De vibra? ¿De vibra? No va a continuar mas No va a continuar mas No va a continuar mas No va a estar aquí ¿Por favor? Está vivo Ok Yes Elóメ Está vivo Este es vivo Sí lo callé Miren, hay una princesa, dos princesas, tres princesas ¿Pero es un príncipe? Y ese rey De lo único que serás rey, en el reino de los estúpidos ¿Quién llegó el Sigma de nuevo? El Río Erculián Mira, el Luigi llegó a decir algo El Mario con... pero pintado de verde El saco güey... ah, ya que... Ya, este, no te pases No me paso güey Oye, apu, quiero los minijuegos nuevos Si, es pura web vieja, es más lo que me prometieron La paciencia es una virtud, amigos Yo no la tengo Pues consíguela Máxima era este, mi hijo, el que más odio No, me perdí una Le pegó A la vida Ay, me vieron plata, no me llevo en toda la boca No, no voy a hacer, no voy a lograrlo Lo voy a hacer en la cara o en la cabeza No, bueno, tenía que hacer en la boca Pues sí Uff Puta, este guan me empujó para atrás ¡La Sandia me ha traicionado! Llegué Llegué, llegué, llegué Llegué, llegué, llegué Javier, en tus manos está Me voy a ir, soy el único que clasificó ¡Oh, clasifique! ¿En los demás? ¿En los demás? No Oh, cagado ¿Dónde estamos? Creo en ti, Javier Igual, gracias ¿Qué pasa? Sí, le dije también a ti, pero no me escuchaste ahora, ¿verdad? No fuiste segunda opción Es que Javier llegó primero No, está bien No, ya Oye, está bien Ya sé que Ya sé que Ya sé que Si tuvierais que elegir un Yo sería Otro opción Uy, pero pongan un juego nuevo, wey Pero, oh, shit Vamos a hacer el equipo amarillo, wey Vamos a hacer el equipo amarillo, wey Vamos a hacer el equipo amarillo Cállete, wey, cállete Uh, una nueva pista Oh Qué innovación Creo que somos equipo azul Somos rojos Como el sigma Qué, la guarda, música que es distinta Tengo el dorado Tengo el dorado, chico Tengo el dorado, chico Ya, he metido el dorado Esta canción suena similar a... Como se llama No, no, no Bueno, cabros Estamos, hay un tipo así Un traje Hola, vengo a sabotear al azul Una princesa Otro tipo así Un traje Boxeador Turro Gato Un turro Un turro ¿Cómo se llama la canción? El Crazy Frog Trabajo en equipo Me he robado el dorado de la sur Es que me lo he robado Es que me lo he robado Eso Es nuestra Poco a alguno, se le acopare Eso La vengo se ha matado al amarillo El azul le saco... Osea, un amarillo le saco un huevo a lo azul y me lo lleve yo Maldita que es un grande Yes I am No se lo suficiente Hoy los amarillos tienen todos dorados, que huella esta pasando? No se lo suficiente Pero... Pelotudos Eso es lo que son Pelotudos Pero... Enfermo Me he robado un dorado de nuevo tío Así que me lo he robado Maldito ¿Tu gusto? Como compañero de equipo, si 35 huevos, tu huevo Tenemos más huevos que el árbitro paraguayo Hijo, la gran perra Y ahora la gran final, en hexagonia Mentira, va a ser la carrera O matáis a ese perro o lo mato yo, que preferí Oye, eso es... Homicidio Es perrosidio Ya Javier, es tu momento Tu erías especialista en esto Ya bueno, me la deben ¿Eres la mía? ¿Eres la mía o es más bonito esto? Si parece... Dale Javier, dale Javier Oye, ahora tienen diseño todo... Dale Javier, dale Javier Dale Javier Dale Javier Si hay alguien que nació para ganar... Me estoy confundido, wey Están los colores muy... No, no me cayó Me acabo de caer Me acabo de caer Me acabo de caer Me acabo de caer Me caí Me caí Se cayó Hoy los colores son muy pastel, como que me molestan Si, wey ¿Pero es tu eres el gato que se cayó? Eh, no Ok, si era otro Creo que ya te vi Oh, me hicieron la encerrona 2.8 Si, eres tu No, no salto mi mono Qué desgracia Estoy en el fondo Estoy en el pozo Javier, que tan bien baila usted y apunta perdón Yo caí... Eh, estoy en el último piso Estamos en el último piso Verte contra la princesa La dulce princesa Wardo, ¿por qué? Porque me venía encerrando la dulce princesa Ya, pero weón santa, no corráis No puedo en estos momentos porque hay muchos... Si, porís, weón Me cagaste, me cagaste, Wardo A no ser que... No, no, no Bueno, guardo Oh, no llegué Creo que nos mate a los dos Pero... No tenía más opciones ¿Tu crees? De hecho lo sé No lo creo Pero tú también después al final me troleaste y saltaste donde estaba yo No tenía otra opción, weón Ya, weón, pues no tenía más opciones, weón No salte porque... Es que... Ah... Wardo cállate, antes de que te des la meta No me callo entonces Ya, verdad Ya, verdad Pero mira como caen los del Mancos Gaming Pero mira como caen los del Mancos Gaming Caen y caen y vuelven a caer Caen Los chicos del Mancos Gaming caen a caer Caen a caer Mmm... ¿Estás listo para... Coronarte? Waldo ¿Quién es? Javier Tú estás arriba mío Ah, yo veo arriba mío el Smash Yo veo arriba mío el Perry Ay Me saliste... Pero ponganme un nuevo minijuego, weón Versátil Al menos ponme... Al menos ponme el Big Jeto, por favor Ponme eso, weón Weón, nos ponemos una weón, weón Dame el Big Jeto, por favor Bien, al menos, weón Al menos, weón Al menos, weón Al menos, te de esa caga Cifo Pero... Cacha, mira lo que está ahí al fondo No... No mas, jejejeje ¿Tos arcos gigantes que se necesitan la meta? No, el... Big Jeto El martillo Me caí al principio Es que tú me estás webeando Me pude caer al principio No, Alfredo no te estoy webeando ¡Corre! 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 Uy, Javier, va todo detonado ya Te creo, lo veo Bendíceme, Big Jetus Te bendigo ¿Tú eres Big Jetus? ¿Qué pasó? No, puta la wea Hoy no me pegó el Big Jetus, he trolleado Tú no eres Big Jetus, eres un falso mesías Bueno, me salió bien A ver, no me mandó tal adelante como esperaba, bro Me mandó tal adelante, bueno Deje tercero, minuto cuarto Muy buenas, esto es todo el fuapishimo se liado, hoy me encuentro en cuanto al alcalde a ellos Caíte, 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 caíte No olvidé ¿De quién? De... sí ¿De Vegetta? Exactamente Vegetal 666, no sé tanto ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque crees que ese riquito me cae mal ¿Por qué? A mí no me gusta su contenido, pero es como alguien que no me podría caer mal A mí me cae mal, lo siento A mí crees que lo habían funado ¡Chucha! Se veía tan inocente, Samuel No, no digo que lo que creí, no digo que pasó Aún Yo me decepcioné cuando no era pareja de Will Sé que eran huecos Un ship nostálgico Tú eres hueco Puta, no tanto porque no voy a ni uno ¿Una flash? Pero Javier, no me agarres Ay, a Javier le gusta agarrar, siempre me agarra Yo le digo que no, pero él lo hace igual Javier, eso es funable Lo debería funar algún día, yo creo ¡Sí! ¡Suéltame! ¡Uh, botea alguien! Ah, no lo botea, eso es algo ¡Oh, hay un pato! Perdóname, no quería agarrarte Quiero agarrar a este... No, smash No quería agarrarme la yota No, venga ¿Qué? ¡Se me salió el brazo! ¡Oh! Me disloqué el hombro ¡GAMELO! ¡Mate a la piña! Soy un asesino Mate a alguien hue, soy un asesino ¿Pero para que él lo confiesas? ¿Quieres ir a la cárcel? Soy el impostor Ya, votemos al flash ¡Chó! Que parece que fue un comentario, ¿sí? Dice que es el impostor Entonces, no, debes ser el impostor ¡Vamos, equipo! Esto debe ser karma, weón ¿Te caíste? No, perdimos a Mr. Kavir No, perdimos a Mr. Kavir No, perdimos a Mr. Kavir Lo vi con martillo más encima ¡Oh! Esta buena, no va a ver a mí ¿Aprima? Creo que sí somos amarillos Si no me... ¿Sí somos amarillos? No sé ¡Oh, diablo! Ya, cagaron Aquí nos vamos a eliminar, gente Lo siento ¡Uh! Parece que de verdad nos vamos a eliminar, gente Lo siento Pero, pero ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Hay que... ...golper la pelota cuando salte! Waldo Flash ¿Cuándo saca el primer capítulo de las manconicadas 3? Cuando las hagamos Pero... ¿Está terminado? ¿O aún falta? Flash Ni siquiera las hemos jugado Es que... No... ¡Uke, weón, que me gustó procesando, weón! Ese... Pero, es que... ¡Naaa! Esa es consecuencia de mi vida de... ...de... 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 ¡Uuuh! ¡Está buen día! ¡Pues damos el medio de juego! ¡Pues no hemos jugado ni unos nuevos! ¡Qué, weón! ¡Qué, weón! ¡Ya, weón, Luis! ¿Qué tengo que adivinar? ¡Eso, po! ¡No! ¡Era que ya adivinaba, po! ¡Pues nuestro, weón! ¡Uy, me tratáis mal! ¡No! ¡Me da pena a veces! ¡Ay, qué pena! ¡No! 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 ¡Esto fue! ¡Bueno, me da igual, no me afecta! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Si no estoy picado, cállate! ¡Tenís que ser más como el Javier! ¡Smash! ¡Dile a Luigi que no lo escucho! ¡Hala con la mano! ¡Dile a Luigi que no lo escucha! ¡Ah, ya! ¡Pero igual se río de mi chiste! ¡El Maggi y la Luigi que no me río de esos chistes! ¡El Luigi Perry dice que no se ríe de tus chistes! ¡Ay, ay, ay! ¿El tren de nuevo? ¡Qué, weón! ¡Oye! ¡Qué, weón! ¡Ya hemos dos vivos nomás! ¿Qué pasó? ¿Cómo dos vivos? ¡Ah, no hay! ¡Wey, me falta uno acá! ¡Falta uno acá! ¿Cuándo murió el Flash? ¿Quién murió? ¿El Smash murió? ¿Recuerdas cuando dije que no llegaba? ¿Eso? ¡Ah, no llega! Oigan, es posible que George haya hablado más que el Flash todo el tiempo que han estado jugando. Es muy posible, eh, Smash dile al Luigi que muy... ¡Es bastante probable! Luigi... ¿Hmmm? ...no es competencia... ¿Cómo que no, weón? Hay que... ¡Boom! ¡Corta, yo! Y come. Ok, dime callado que es Flash. Se te quiere escuchar. El flash se lo va a hacer. No, creo que no lo hagas. ¡No! 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 El Flash es alguien que habla cuando es necesario. No cuando... ¡No! ¿Quién cagó? ¡Manda! ¡Yo no! El Flash. ¡Coche, tuve! ¡Juego, juego! ¡No me han botado! ¡Me pepe! ¡Salta, perry! ¡Salta, murió! ¡Me votó, Javier! ¡Me troleo, Javier! ¡Yo te voté! ¡Oh, Javier, un maldito, weón! ¡Yo te voté! Y recién ahí, cuentos. ¡Yo te voté, weón! Es más, la Luigi que ya me había dado, weón. Luigi Perry dice que ya se había dado cuenta. ¡Uy, uno se saltó a su muerte! ¡Un pivote! ¡Uh! ¡Casi suicidan a Javier! ¡Yo no te voté, weón! ¡Tú me votaste! ¡Lo voy a ver en el video! ¡Ay, qué me votaste! ¡Ay, maricón! ¡En el video! Bueno, probablemente sea cierto, weón. Es que, weón, me pasó una weón muy estupia, weón. ¿Sabes que todo a... ¿Tempe a las cero horas, weón? Se me minimiza el juego y se abre una ventanita del... ...del MySQL. ...y se me entró el juego, weón, y no podía moverme, weón. Entonces me volaba por eso. ¡Joder! Javier, ¿verdad? ¡Javier, QL! ¡Ah, vi! ¡Le empujé hasta el final! ¡Ah, ya! ¡Ya es viernes! Sí. ¿De siluetas? Bueno, Flash, feliz cumpleaños. No sé nada. ¡Vale, Javier, tú puedes! ¿Por qué estoy solito acá, güey? Pues, ¿recuerdo cuando el Parrot dijo que se murió? ¡Cabir, salta, salta, salta! Ya no ¿Por qué se remorió? Si saltai en la bajada, te boostai y te blastai Oye Waldo, ¿pa' cuándo me diste el Lucas de matar al Javier? Smashedile al Luigi que yo nunca acepté Oye No escuché lo que dijiste, perdón ¡No caí! ¡No caí! Y subido Que diste el Lucas que mataba al Javier Bueno cabro No, perdimos a Javier ¡Pero Javier! Javier se atropelle Bueno cabro Javier, Javier me saboteó para irse eliminado El Karma Ah, Dios mío, que weón Yo soy dos veces atrasando Vamos equipo, esta vez si lo lograremos Si lo conocían nosotros Oye, espera, dice Main Show Si Main Show Javier, ¿sabes que tienes que elegir el otro Para que salgan los Me está hueveando Pero que, pero que yo no, que ¿Qué? Que, que Y, 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 y recién vení a visual web Y recién ahora Tú te das cuenta de que el que le... Y recién me venía a visual Por eso es que no nos hagas salir Ya, después de esta lo cambiado Decir ¿Tú enteras lo que estuve jugando? ¿Recién me venía a decir eso? Cree que te ríe a resolver O sea La capacidad visual De ver La parte donde dice que se puede cambiar Y decir Uh, tal vez debería cambiarlo Tal vez debería probar Ya, pero... Yo ni siquiera me di cuenta que hay algo que lo dice Smash ¿Qué? Cuando miré esa opción decía Solamente minijuegos de tipo Gauntlet No sé qué mierda era eso, huevo Eso era Bueno, gracias por decirme ahora Conchito madre ¿Qué es? Creo que así me confundí Pero este es uno de los peores What guys? No me importa ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Usa tatatata para mover bloques ¿Qué es? Oh, hay que... La voy a agarrar y moverla Hay que crear un camino Sigue tu camino Que si en ti me va mejor Sigue el camino Que si en ti me va mejor Que si en ti me va mejor Waldo, hay que seguir el camino ninja Les voy a decir la verdad Nadie de hecho hace eso ¿Cómo subo? Ah, escalando No me empuje, empujando ¿Sí ves? ¿Cómo subo, huevo? Pero... Hola Perry Gracias Por ayudar a empujar No No No, huevo Necesito ¿Viste? Estos son pura gente que se roban las cajas Espera que alguien las empuje y luego se suben Se aprovechan Es como el comunismo O el comitalismo O alguna cosa política No me importa Waldo Uff Uff Buen Waldo Uff Buen Waldo Espera que... Espera que te... Que te empuje Sí, porque la derecha no llegan Tienes que empujar esta Y... Mírame a mi Mírame a mi Mírame, estoy empujando Me mandaré un coche, tu mareo Está bien Está bien, sí Uff Creo que lo están cagando, huevo Uff Ya llegó, ya llegó ¿Te saliste? No, la cagué No, la cagué No sé que... Ahí está, ahí está, ahí está Chao Fuente, huevo Fuente, huevo Alias, huevo Alias, huevo Hermano Sí puedo, sí puedo No, suéltame Es bien, ganaré por ti No, puta, justo subí No, huevo ¿Viste? Huevo, solo trae Un parásito sagrando cajas Huevo, solo tenía que hacer un salto con impulso Huevo, yo perdiendo el tiempo tratando de escalar Dale, MASH Ahora viene un partido de fútbol Ok, creo que lo del main show es como que Sean juegos normales más que medio, ¿vale? Porque cuando elegía los de... ¿Cambién les des cuando salían más típicos los... ¡Oh! 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 ¡Chuta! 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 Uy, al Javier Espera ¿No es en equipo? No, no es en equipo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eso es el primero que toca al lado! ¡Oh! Lo primero que apuntó en 6 clasifican Creo que esto se... ¡Uy, no! ¡Esto se mueve! ¡Gagualdo! ¡Dale! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ay, ayú! ¡Ayú! 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 No creo que allí ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Ah, no! ¡Hay que pasar por 6! ¡Oh! ¡Hay un dorado ahí! ¡Ah, no! ¡Gualdo! ¡Ten que sacarlo! ¿Por qué? ¿Por qué no la sacaste? ¡Gualdo, sube! ¡Yo te empujo! ¡Primero ve él! ¡No! ¡Gualdo! ¡No! ¡No hay... ¡No hay tiempo! ¡Gualdo! ¡Salta ese! ¡Gualdo me está ignorando! ¡No! 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 ¡Pero qué pasó! ¡Al medio! ¡Hay un no arot dorado! ¡No! ¡Ya lo tomaron! ¡Aquí hay un dorado! ¡Yo lo tomo! 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 ¡No lo tomo! ¡Dale perdi! ¡Tú puedes! ¡Salo! ¡Dos tarmacos! ¡Ay! ¡Debe haber ayudado el perro! ¡Ahí! ¡Ayúdame! hay llover agua no la hiciste a no ser no se si llego a eso gary tienes que mover la cosa tienes que moverla se mueve? si agarrala con oh gracias apurate guan apurate guan apurate guan apurate guan apurate guan oh buena oh la guan intensa de uno we oh gano el gato con 5 puntos extra puta que entretenido buen yo tambien querido puta Javier ya te tocará amigo no desesperes ya te tocaré aun te voy a tocar con Chilupre entre los dos pa que te diguste chuta chiqui chucha y a Luigi tambien lo van a tocar o haran que me toque? chau javier chau javier todas las anteriores no weon bueno igual no quería hay martillo santo porra la wea esta wea nunca la gano dale smash tu body nunca la gano ay no que que toco? agarrar la corona quien fuera corona después de maltratarla se tem fields yaa por que te gusta que te funen el flash TODO ARIA si tiene algo que puede decir oh bombado pole cobarde, esto va casi 1er uff flash eres muy joven para quien te fune aplics mal guaranteed para que te fune jajajajaja chyba guan arquitecto au No, me sabotearon Hay muchos más obstáculos ahora ¡Dale, Wando! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Vas primero! ¡Yo agarro al pato! ¡Dale, Wando! ¡Dale, Wando! ¡Tú sabías agarrarla! ¡Pero si estaba arriba la corona! ¡No me asaltara! ¡No! Si no agarraste al pato, me mentiste ¡Sí! ¡No me arriesgué! ¡No me asaltaron! Es que la corona subió justo cuando llegué, Wando, Wando Uy, te va a agarrar el pato Agarramela ¿Y quieres agarrar el ganso? ¡Uy, pero no salió una nueva, Wando! ¿Te mentiste, Fmash? ¿No digo yo? Creo que es más de... ¡Fmash! ¡Ay, ya! ¡Dígame Pinoche y véanme la nerviosa como me crece! ¡Ay! ¡Fmash! 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 ¿Quieres ver como me viento? ¿Cómo te creces? ¡Fmash! ¿Qué guay? ¿Quieres verme sufrir, Wando? ¡No! ¡Creo! ¡Creo! ¡Uh! ¡Fmash! ¡Ya Javier! ¿Estás feliz? Te salió No, no estoy feliz, Woy ¡Ah, entonces pudrete! ¡Javier me ignora! ¿Qué pasa, Wando? No, si me ignoraste ¿Que no te escuché, Woy? No, pues si me ignoraste Bueno, para ignorar a alguien tengo que escucharlo Y ignorarlo a propósito, pues Pero yo no te escuché lo que dijiste, ¿cachai? Ignoraste No te ignore, puta y mierda Esa es una triste realidad No te ignore, puta y mierda No, quiere decir que fuéramos a tomar con el Smash y el Metal ¿Con quién? Con el Smash y el Metal Oye, me parece una maravillosa idea ¿Y por qué no me invitan a tomar? ¿Por qué no eres menor? No, por qué no Próximo año ¡Oh, me caí! Pero si querés vamos a tomar unas clases Un cuchito marica se me agarra ¿Ah? Sí, te lo digo, esto está lleno de parásitos Oye, no, no me apurrí la película, que aún no la ve Estamos en un pequeño problema, cualquiera Creo que sí, la verdad Hola, prensa, aquí estás Pero, 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 dinosaurio del orto Sí, vuelve a estar extinto Cretino ¿Me da un juego o no me la juego? ¡Oh, llegué! Llegué con chervales ¡Oh, Javier murió, bueno! ¡Nadie se puede subir a esta caja porque todos se están empujando! ¡Paraxitos! 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 ¿Pero por qué detalle de parecer al flash? ¡Porque! ¡No, a él no! ¿Qué le pasó a la fotocam? Cabros, ¿cómo van? ¡Buena, Waldo! ¡Buena, güey! Dice la gran Javier ¡Vale, cabro! A ver, ¿dónde están los cabros para decirles cómo hacerlas? Ya, van a pasar, van a pasar, van a pasar Ya, ¿en el smash pasó? Sí, voy, sí, voy, sí ¿Sí, niño? Creo que el flash ya no lo... Ya no lo... Ya no... Ya no... ¡Dala, güey! Oh, llegué primero, güey Se supone que el juego es trabajador en equipo y van estos y te dicen, oh, 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 y caja para mí Yo hice la que hizo Javier, fue espléndida ¿Qué hizo Javier? Le pegó un salto... Volador, agarrador Presuntamente imposible No fue tan imposible, lo hicimos como 5, güey Por eso, presuntamente imposible Presunción de inocencia ¡Oh! No te pilles, es exactamente igual que antes Sí, pero es más bonito Estaba genial que hay un patrón secreto para descubrir el camino Ah... Siento que ahora se me ha olvidado el camino, más fácil como él dice Pero no agarren al principio de la trola ¡Uy! ¡Troerr saltó! ¡Uh! ¡De maravilla! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que se me caigo! Si tuviera que adivinar diría que... Sí Aquí... O sea, no Eso ¡Oh! ¡Wueldo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es peligroso, güey! ¡Lo quiero! ¡Uweans! Juan, como no estoy viendo el juego, suena súper mal Lo que... Lo ruido que están haciendo, güey No, me votaron ¡Oye! ¡Que no descubra ahí! ¡No 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 descubra ahí! ¡Cagaron, güey! ¡Ya lo descubrieron! ¡Uy! ¡Charta! ¡Me hiciste esperar! ¿Pero tú todavía al otro lado? Pero tú me dijiste no descubra y creí que hablabas de mí Y te dije no voy a ser Cristóbal Colón ¡Colonízame! Ahí está Tú eres... Ya... Javier, todo depende de ti Tú eres el Mario, pero pintado de verde Hexágono 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 Tú eres el ganador ¡Ay! Nunca ganó cada one Esta es la vencida ¿Cómo lo sabes? Vengo del futuro Y en el futuro tú no se cae ahí con esas pelotas Creo que dijiste más futuro... ¡Uh! Creo que me equivoqué de futuro alternativo Vi catorce millones de futuros posibles Te dijo el Mario... ¿Te juntaste con el Marciano? No, se aguanta loco No me cagamos Joder Javier Chocó con todo lo posible Ya se rindió ¡Uh! ¡No la agarraron! Javier Javier... Javier... Pudo ser tuya Javier pudo ser tuya De cagando ¡Uy! ¡Qué es esto! ¡Uy! ¡Una mariposa! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Súper F! Eres chua acá ¡Chaaa! ¡Punao! Ok ¿Me equivoqué? Todo al revés A ver, les va a tocar puro equipo No, pues... Te equivoco, eh, que aquí salían los juegos nuevos 100% real ¡Ah! Y el... Y el... Ese de... Escalar a la montaña es el único juego acá ¿Qué? Juego final ¡No es Raúl! Loading ¡Ah! Este lo conozco, eh! No se preocupe, no está malo ¡Qué wea! No veo como es el mapa ¡Veo Loading! ¡Oh! 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 Trample is Hot ¡Oh, bro! ¡Es maravilloso! ¡Oh! ¡Oh! Más maravilloso que Javier Y eso yo pensé que era imposible ¡Yaaaah! ¿Qué? No, te lo voy a meter, cagaste ¿Por dónde? Por la oreja, conchito La marciana ¿A quién se puede ganar solo yendo en línea recta? Voy primero, cabro ¿Qué es esto? Cabro, voy primero, no sé cómo Uy, me caí mal No, me caí Pero Escribe las picholitas de gas ¿Qué es esto, güey? Tu mamá Pero conchito, madre Oh, había un hoyito ¿Puera? ¿Esto era más fácil? No, conchito, madre, bueno, iba primero Cállate, 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 cállate No se cae Me pongo un sapo reputeado Y me caí de nuevo, güey Esto era fácil antes ¿Qué pasó? Pero, concha, tu manga Concha, tu anime Te va primero, güey Oh, estoy junto a un mono Y arriba de un caballo Estoy montando un caballo ¡Hija! Yo fui a la escuela de efectos especiales Oiga, una cosa más Aquí el único juego final que hay es ese es de escalar la montaña, por si acaso Me está hueviando No, así lo decía la página Bueno, gracias por darme suficientes razones para cambiarlo al mundo principal ¿Qué espera? Aquí estamos jugando Es que se lo traté de decir, pero cuando lo estaba leyendo ya estábamos cayendo Bueno, el mono, el que más odio, la final que más odio, güey, es el único final, güey Pero ganas de llegar a la final Bueno, va a ser un conchero malo ¡Qué relación lo leí! Estamos cayendo cuando decía eso Traté de decírselo, pero luego vieron que era el nuevo mapa y estaba como ¡Oh! Es hermoso ¡Oh! Y es hermoso, güey Mónima de la carnet 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 de la búsqueda Pero mira, es nada de fútbol y... For Mountain, no... Yo te voy a ser sincero, pero quiero jugar con equipos La montaña La montaña es el equipo amarillo Elijad Equipo amarillo Hola, ¿eh? No, de eso oye no me sale la cantidad de presente que ha sido eliminado yo también creo que voy a morir me voy a morir porque salté mal me pisotearon cuando iba saltando te la voy al espectáculo del peaje de Javier te caí yo lo veo, ahí está, ya no lo veo me caí al buen del peaje ay te gusta, a ella te gusta oh, enfermos pero no debería ser Javier se ponen al frente del cilindro le están cobrando peaje al flash golpe, golpe oh oh, cuidado que creo que quiero ver a los demás en vez de a mi oh, casi oh pero, pero oh no un saludo de nuevo oh ya no hay espacio para errores flash no te quiero presionar no podía equivocarte flash no puedes equivocarte oh 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 no te equivoco pero estamos muy cerca no te equivocarte oh ahora tengo que bancar una final de fall mountain por cierto me morí ya quiero un... que bueno conchito mani ya lo merecí quiero un Dizzy Hyde yes ¿cuál es tu jugo favorito? ¿la marca o el sabor? y la marca creo que Column, creo que eso compran acá y la... no sé, el de vainilla supongo no, la sandía, bueno realmente no tomo yogur casi no tranquilo, sigues bien, eso, ahí te llegó la naranja oh, cuida tranquilo Javier, cuando estés contigo en espíritu las sandías no te harán nada Javier, ya llegaste, estás tú y Javier si, viste, las sandías no te hicieron nada no llegué ah, si aún no termina el flash ah, queda solo uno, bueno, ya bueno Javier, tendrás que ganar la carrera me tengo que bancar un... un fandante, conchito oiga, eso lo quiero decir al principio, no, tienes más de Goldy Sheldon ahora que dije lo que fue el momento no, ya que lo saqué a la carrera como dije, ¿a nadie le gusta la carrera? yo dije una más, güey a mí sí me gusta o sea, a mí igual me gusta, pero no cuando son puras carreras ella me gusta participar en survival y la única vela que tolero jugar en equipo es cuando están ustedes oh un pasto, a la madre podrás ser un ogro un gruñón un tipo frío el conche de tu madre pero en el fondo eres tierno oh, me la juego con el... Big Yetus muy en el fondo yes yes y furro, no, se te olvide furro no, no soy furro, Juan, por la cresta no, pues el Wii yo creo que el Wii y el secreto se disfraza ¿por qué el lobo se... entonces? porque no tengo ni una, güey, para disfrazarme si no, así lo haría no puedo comprar uno wow, estoy impactado pero no me sorprende ¿sí, jiji? no te has desucionado pero no has sorprendido ¿que? ahí, Javier juégatela es la tuya no, empezó no jugandola guantos tuyas al frente ¡no, Javier! ¡porahí no! o, tal vez sí Javier ¡puedes! Javier ¿ slákeyes? te agarraste te agarraste te agarraste te agarraste Javier ¿Por qué? Te voy a apretar ¡Aquí te hace la mierda! ¡Aquí! ¡Oh, te voy a jugar un cullado! Ya veo por qué no te gusta este modo No te gusta este modo No te gusta este modo Cambia el modo